¿Te gustan los animales salvajes? Porque encontré uno que no imaginas. Nadie vendrá a rescatarte. Nos mudamos aquí para salir adelante. ¡Déjala en paz! Debo decirte algo, sé dónde hay un tigre. Ese chico está lleno de tristeza. Estás llena de nada. No hay que dejarlo ir, hay que salvarlo. Y lo haré solo por ti. ¡Gracias!